¡Suscríbete! ¡Suscríbete! sin matar tu boca. Ay, porque a mí nadie me amaña. Yo soy del pueblo de El Pitino. Para cualquier destruirme. Deja a mí me abrigo y lo vivo y vivo más despido. Vivo y puedo destruirme. Para cualquier destruirme. Para cualquier destruirme. Para cualquier sufrirme, si sé yo. En la vida, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida. La vida, en la vida. Vivo y puedo destruirme. Una cosa de mis sueños Me salvo de la locura Me voy de la agua más pura Siendo cuerpo riqueña Ahora sí que voy despierta Sin tener miedo a nada Y mi cantar es como un beso De una misma vez por ti La sola cosa está en fin Hasta tu ama y mi pecho Caracol, caracol, te sufriré Caracol, caracol, te sufriré Sin ser yo Caracol, caracol, te sufriré Caracol, te sufriré Caracol, caracol, te sufriré Sin ser yo Te sufriré Ya no Si eso no Conguro, ¿qué es lo? ¿Qué es lo? ¡Gracias!